En la región veracruzana, uno de los puntos turísticos más bellos, más recomendables, son los tuxtlas, en donde hay poblaciones pintorescas preciosas como pueden ser Catemaco, Santiago Tuxla, San Andrés Tuxla, ahora han padecido la ausencia por epidemia y el turismo ha dejado de llegar. Pero ha habido autoridades municipales que se les ha ocurrido simplemente cerrar las calles de llegada a las poblaciones precisamente para evitar la desobediencia social que a pesar de las limitaciones pues no atiende y llega a turistear al lugar. Eso hizo el presidente municipal de Catemaco, mandó a regar con camiones grava en las bocacalles de las entradas de la población para que no entraran los turistas. A mí me parece un poco sagrado, pero bueno, cada quien, bueno, si es la autoridad municipal pues allá ellos. Pero los que están más contentos son pues los productos de la laguna de Catemaco. Esto se llama topotes y tegogolos. Sin turismo Catemaco ha dispuesto así el alcalde y como hay quien lo respalde, camionadas de cascajo mandó a tirar a destajo queriendo evitar los brotes de esa endemia del carajo. Tegogoles y topotes crecerán al desparpajo. Tegogoles y topotes crecerán al desparpajo. Tegogoles y topotes crecerán al desparpajo. Tegogoles y topotes crecerán al desparpajo.